séptimo paso el paso final esperado por todos antes que nada felicitar si has llegado hasta aquí y también agradecer por confiar en nuestro canal para poder aprender a armar el cubo de rubik recordamos que este canal está a disposición tuya para ayudarte para servirte y la manera que nos puedes apoyar simplemente es compartiendo este vídeo con tus amigos enseñándole y también de manera que la cultura el conocimiento se expanda se extienda en sus compañeros puedan aprender muchas cosas nuevas y queremos ser un medio de mucha edificación para tu vida personal académica y también tu vida espiritual que vamos a subir vídeos de formación espiritual de liderazgo más adelante bueno muchachos que si llegaron hasta aquí vamos a ver lo esperado por ustedes el paso final las imágenes van a poder observar los pasos que vamos a seguir muchos ubican acá diferentes casos pero acá el paso es sencillo cuál es el truco ubicar uno que no esté bien ordenado o sea que no esté el amarillo aquí arriba y los dos colores correctamente ubicados ubicamos eso y hacemos este paso que es fácil lo hacemos de manera repetitiva hasta que se forme todo vamos a hacer estos pasos que se observan en las imágenes hasta que el color amarillo esté bien ubicado aquí que se va a hacer yo hago estos pasos abajo derecha arriba izquierda estos cuatro pasos vamos a hacer cuatro pasos vamos a repetir de manera consecutiva hasta que entre el amarillo seguimos haciendo los cuatro pasos abajo derecha arriba izquierda entonces el amarillo sí correcto entonces vamos solamente a girar la cara superior ojo solo giramos la cara superior y ubicamos en la parte superior derecha el vértice que aún está bien ubicado y hacemos los mismos pasos hasta que entre el amarillo y verán que el cubo está completamente solucionado a ver abajo derecha arriba izquierda otra vez abajo derecha arriba izquierda todavía dentro el amarillo seguimos abajo derecha arriba izquierda no entró otra vez abajo derecha arriba izquierda y el cubo y el cubo está bien armado falta un paso bueno el paso más sencillo solamente es girar la cara superior giras y ya está el cubo está completamente armado muchas gracias por ver estos vídeos y esperamos que te sirva en tu aprendizaje para armar el cubo ruby y a medida que vayas practicando y practicando vas a reducir el tiempo en que lo armas y puedes buscar algunos tutoriales quizás de nivel intermedio más complicado pero esperamos haberte ayudado haberte servido y te decíamos que practiquen mucho para que mejores tu tiempo puedas competir con tus amigos de manera sana y que sigas aprendiendo muchas cosas gracias por tu atención por estar aquí dios te bendiga mucho y con nosotros hasta otra oportunidad nos vemos adelante chao